Es un programa que está fundamentado en una ley, pero lo baja Nación a las provincias, la cual se adhiere, donde la estrategia es trabajar desde el día uno de la concepción, apostando a los mil días, se prolonga un poquito más porque son los tres primeros años de nacimiento, donde busca desde la etapa prenatal mejorar el estado de salud de esta mamá, que llegue a un embarazo lo más saludable posible y así obtener un resultado perinatal lo mejor, de término, peso adecuado. Está trabajando en la prevención de la prematurez, buscando patologías prevalentes, identificando población de riesgo, todo el nivel de prenacimiento, digamos, en la parte prenatal, trabajando en fortalecer y establecer redes para mejorar el estado nutricional de las madres. Entonces, una vez nacido, se fomenta y están las técnicas y las charlas y toda la parte de lactancia materna, fomentar y dar continuidad hasta el año. A través del programa están incluidos unos kits de lactancias, que son lo que buscan es que mujeres que estén en situación vulnerable, por decirlo, que tengan que trabajar o que tengan que continuar sus estudios, que no van a poder estar exclusivamente para brindar el pecho a demanda, puedan hacerse las extracciones manuales y conservar para que el cuidador pueda tener la leche materna accesible para poder dársela a su bebé, ¿no? Otra de las estrategias es el kit de sueño seguro, que lo que busca es evitar y propiciar en la casa, evitar el colecho, que es que los niños duerman en la misma cama, que los padres, uno u otro, y que pudiera llegar a ocurrir algún accidente doméstico como la asfixia durante el sueño, ¿sí? Entonces, la idea, si bien todavía no es algo universal para todos los nacimientos, en esta primera etapa va dirigido más a la población de riesgo, que son todos los niños prematuros, menores a 32 semanas que hayan nacido o que hayan pesado menos de 1.500 gramos al nacimiento. Después hay otras políticas de lactancia materna, como la madre que no pudiera lactar, suplementarla con leche maternizada, la leche se llama el programa Creciendo, en donde nación baja cuando hay algún problema para no sostener la lactancia, ya sea por una indicación materna o por el mismo deseo de no lactar, a pesar de toda la puericultura que se pueda hacer, no es lo ideal que el niño reciba leche de vaca, entonces lo ideal es que sea una leche maternizada, y bueno, hay políticas de trabajo donde se suplementa eso para justamente mejorar y garantizar el desarrollo nutricional de ese niño lactante. Otra de las estrategias, porque el Chaco es una de las provincias y se ve mucho a nivel nacional, son las anemias en los niños, ¿sí? La suplementación de hierro, porque es algo que no les gusta a los niños, porque tiene feo sabor, por esto, a partir de los cuatro meses, lo ideal es que comiencen la suplementación. Durar la adherencia cuesta, que a partir de los cuatro meses comiencen con esta suplementación, hay otra estrategia que se suma, que a los niños que no tienen la adherencia y que no están recibiendo leche de fórmula, que da ministerio, digamos, que compra la provincia, que es porque esa sí está suplementada también con hierro, es incorporar un programa que se llama Fierritas, que es un polvito que se da una vez al día, se da solamente por dos meses, se descansa cuatro días para suplementar a ese que en todos lados mejorar las pautas nutricionales, ¿sí? Y después, con educación nutricional, en los niños que van comenzando a incorporar alimentos, es sobre todo enseñarle a comer, digamos, que no pase a ser una dieta de la lactancia, la leche exclusiva, a una dieta hidrocarbonada, sino enseñarle a los padres cómo tiene que ir mezclando, mejorando y dándole calidad, con pocos recursos, digamos, ¿no? No significa que sea alto costo, sino ir variando y dándole, aportando. Si no, bueno, buscando la manera de compensarlo. Es mucha promoción, es mucha educación para la salud, son hábitos más que nada, así que se trata de trabajar desde distintos, o sea, buscando mejorar la calidad de esos niños, los tres primeros años de vida, como base para su futuro y evitar todo tipo de patologías.